Por ahí me costó un poquito más a mí, que yo estoy un poco más fuera de ritmo. Este año la verdad que tuve bastantes dificultades por ahí para entrenar. Y bueno, me faltó acompañar un poquito más acá al chelo, agradecerle por la invitación. Pero bueno, sí, la verdad que me faltó un cachitín para poder hacer un poquito mejor el papel. Bruno y Luis decían hace un rato que la única final que perdimos la perdieron con vos. Sí, sí, la verdad que sí. Esta tercera que jugamos, la anterior la perdimos 7-6 en el tercer set. Y la anterior la semana pasada gané yo y bueno, ahora perdí y me tocó perder. Pero bueno, venimos parejos. ¿Y qué tal el torneo? ¿La organización, la gente, la cancha, el lugar? Espectacular. La verdad que lo decía el Chapu, para aplaudirlo al Chapu, pues se la jugó toda. Lo único que le dije antes es que gracias a Dios hizo el torneo, pues no creo que me manden más mensajes. Me escribía todos los días, me escribía más que mi novia. No creo que me manden más mensajes hasta por lo menos Navidad. Y después, bueno, la gente espectacular, la organización espectacular. El club buenísimo, todo. La verdad que da gusto venir, dio gusto. Primera vez que vengo acá a jugar. Y si hacen otra vez, encantado de volver a venir a jugar ayer. Bien, Matías, lo mismo. ¿Qué tal la organización, el lugar? Quiero que vuelvan. Bueno, no, la verdad que agradecerle al Chapu, a Diego Velázquez, a los chicos del club. Y bueno, la gente es que él se comportó. Yo le decía hoy a los chicos que es increíble la gente como acompaña. Y bueno, por ser la primera vez que se organiza un torneo de esta categoría, la verdad que impecable. La gente como acompañó, la verdad que da gusto venir. Nos atienden de primera, nos atendieron de primera. Y bueno, yo dejame mandar un saludo también a la gente de mi ciudad. Que la verdad, bueno, yo tengo 1200 kilómetros hasta acá, desde Viedma. Y bueno, por ahí, hoy por hoy, se complica un poco hacer tantas distancias. Pero bueno, la verdad que me ayudaron allá la gente de Viedma, los sponsors. Aonken Padel, Prana, Bojo. Bueno, son varios la gente que colabora. Y bueno, y los chicos, los chicos, fundamental. El Chapu, Diego, que también hace cuatro meses, como dijo el Chelo, que nos invitaron. Nos contaron del fin social que tenía esto. Y bueno, qué mejor que venir a Esquel, una ciudad hermosa. Jugar al Padel y encima colaborar con la gente que por ahí más necesita. Acá en la ciudad de Esquel. Así que bueno, combinación espectacular. Padel, lo que nos gusta, con un evento social. La verdad que buenísimo. Gracias. 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 Gracias.